tenemos que ir para ver una escuela para emmy wow que bonita el pueblito merece el pregreso el pocho a ver adelante pero ahora tenemos la cita con la música eso es una iglesia linda chato que sí que lindura de iglesia eso es un hotel es buenísimo que mira qué construcción colonial qué bonita increíble el perrito a ver qué bonito que está ese pueblito mire qué puestos de artesanía que hay por ahí ahora eso es una iglesia qué bonito la familia está ahí cierto que sí todas cosas de cobre qué bonito y también el vaso bueno yo decidí ir a ver a la iglesia me quito al lago como es que linda mira qué colores que tiene es increíble el jardín aquí me encanta cómo son hechas la construcción son muy hermosos con todos estos colores y abbinados con la cerámica qué bonito cambió un poco el tiempo se ha nublado pues casi quería llover fuimos al escuelo me gusta ahora estamos aquí para ir a estar comprando un pão estamos aquí a la panadería ya está ahí y tiene caca que basta evitarle aquí son los pelinito la lindísima que tal y qué bonito que eres Grábala ¡Qué bello! ¡Qué bello! Mucho eso, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¡Yoohoo! Intanto que la camiseta para que no las brillece y otra terra de fútbol ¡Ay, ay, ay! ¿Tienes hecho en una dola? Sí, vamos un atimo a dar la vuelta para grabar pero las cinco y media trabajo Bien Entonces, a las cinco debemos estar acá A las cinco tiene que dar clase de italiano, ¿no? Sí, ¡Ay, soy la profesoresa! ¡Es morbidísima! ¡Qué bello! ¡Son flaquita! ¡Sí, de posible, nace que! ¡Ay, yo también quiero una! ¡Una chiquita para subentir! ¡Ah, pero aquí queda Gabinela! ¡Mira Gabinela! Gabinela le falta poco para que... da su hijitos aquí están ¡Ya, Gabinela! ¡Ya! ¡Una semana han dicho que ya! ¡Oh, le gusta la cámara! ¡Si no se come esa! ¡Gabinela! ¡Gabinela! Estamos otra vez en el camino queremos irse a Chulula a ver un poco ¿Cómo es por ahí? La familia está ahí y bajamos en Chulula ya se ve que hay muchos colores y me encantan los colores ¡Oh, vida! ¡Qué bonito que son los sombreros ahí! ¡Vamos, Rina! Es muy tranquilo por aquí también un lugar de arte ¡Wow! ¡Aquí hay Emi! ¡Wow! ¡Qué sombrero! Para quien le gusta la historia seguramente Chulula merece porque acusaba Porque si una tienda aquí tiene toda otra belleza María estaba hablando con su hermano que hacen vacaciones ¡Saso! Esa es una plaza principal. Aquí estamos en la plaza principal. Y hay también juguetes para niños. Me si va a estar feliz aquí. ¡Oh! ¡Cuántos! Tienes construcciones. ¡Muy alto! Estoy esperando Zahira. Ya me ha visto los juguetes para niños. ¿Muchas escuelas? ¿Qué es? Pastoral Educativo Franciscano. Aquí te educan. Aquí la gente juega. Sí, los juguetes aquí en el medio de esa plaza. Aquí está la palabra de la belleza. Hay también iglesia. Hay una iglesia histórica buenísima. Es increíble. ¿Dónde? Oh, hay también una biblioteca francesca. Directa aquí. Pensamos, vamos a ver un poquito. ¿Cómo puede no pararte a ver estas cosas? ¡Qué iglesia es hermosa! ¡Wow! Mi palacio vi. No puedo creerlo. Vamos un poco adentro de la iglesia. Me está corriendo. Y ahora me quito la gorra. Respecto de esa hermosa iglesia. Vamos adentro a ver. ¡Vamos! 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 Incluso queda mucho el resto. 我们 dear que 이것as sí mismo. ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí está el pueblo. Tu hay un hotel. Es unizes. ¡Thomas! ¡Vamos! Un sushi aquí. ¿Qué? Impresivo. Todo lo que estoy viendo. Ahora si estrenas con el sol, no hay mucho calor. necesitamos decirlo avec un воздуxu. Sobre el espacio frío. Tengo que decirlo. Ahora cruzamos esperando a que se paren, gracias. Ahora se ve que estamos también en montaña, porque Puebla tendría que estar alta, como a 2000 metros, creo, más o menos. No parece? Qué hermosa. Mira esta casa aquí también, siempre, siempre, para decir cuánto bonita es. Mejor que me quito la chamarra. Oh, nuestra iglesia, cuánta iglesia que hay aquí. Y son todas lindas, no puedo creerlo. Es una más bonita de la otra. Es verdad, esa también. Wow. Es una bonita esa, qué? Qué son los tacos árabes? Ah, de pastor. Ah, de pastor se llama tacos árabe. Ay, qué bien. Ah, qué bonito trabajo que está haciendo. Va a salir ya rico. Qué bien. Oh, le viene. Caminando, caminando, conociendo Cholula. Si no es colonial esa carretera, ¿qué? No, vamos, vamos. Ahora tenemos que cruzarla, que ahí es cuidadito, cuidadito. Me llamo Zahira y vamos a ver qué quiere. ¿Qué pasó? Listo la vela dona. Ah, todo el piano. ¿Eso son sapotes, sí? Esos son sapotes. ¿Qué tipo de fruta es? No sé, ahorita le voy a preguntar. ¿Te puedes probar? A ver, fruta y se come así solo, con fruta o 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 con fruta? No. Y el pulque. Ok. Y se come así solo. ¿Ya listo para comer? Sí, ya, ya está. Ok. Vamos a probarlo. Sí. Vamos así, 20 pesos de higos y 10 pesos de sapote. Así que lo probamos. Mira, la señora fue tan amable que me dio la pulcita. ¿Cómo se llama señora? Barrientón. ¿Todo del campo entonces? Eso es. Ah, está saludable entonces. Vamos a probar uno. Guau. Ay, qué raro. Vamos a probarlo. Me recuerda cómo comer kaki en Italia y solo que los kakis son de color anaranjado. Pruébalo, mi amor. Es buenísimo. Caminando, caminando, se llega al mercado. Aquí está. Qué bonito. Diego es con su mamá. Aquí es cerajería. Fruta. Qué bonito mercado. Aquí se vende de todo. Ay, mole. Mira, hay semillas aquí. Guau. Y pava de cacao. Y aquí hay semillas, almendras, nueces. Camarones secos. Ay, qué rico. Vamos a ver. Diego, los comedores están todos derechos por aquí, donde hay también gordita. Marisquería. Oh. Oh. Gracias. Bye. No. Bye. No. Bye. 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 Estamos sentados aquí, buscadores de todas caminando, esperando la quesadilla Está buena, esa fue la aventura de hoy, la ira ya está en casa con Emi, porque ya le falta poco para la clase de italiano Agradezco a todos por haberme mirado hasta aquí, soy feliz de haber hecho este vídeo para todo lo que les gusta buscar sobre ellos caminando en la vida de todos los días Hasta la próxima, bye Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video